Franca Ven, cómanse sus papeles, muéranse si quieren ya No pueden cogerles, católicos y árabes Irán de locos mártires, inútil cabeza de animales Por pérferes, locos y piedra irán a tirarles Por pérmenla sangre, arden miles de seres Aún así sigues a Dios y haces pa' seguirles, iréis Inháviles seres sin alma, admirables hoy Más quisieran sentir ellos como los animales, hey Miren en la calle y a ver lo que ven hoy No sermones en iglesia, es un crimen por ley La sangre de las armas revienten en vuestras tormentas y bye Maltratan a criaturas pequeñas, de igual que mientas En vuestra cara se nota que soy cura de mierda Que ya llega demasiado alta, tanto que la sangre se exalta Haciendo ley de alma estricta, pegado de sangre, mi piel escrita encendido Ahí en mi palma está acta, muráis en condena, su cabeza revienta No podrá vivir sin conciencia en la colecta, iré a la iglesia a vomitar en esta Si critica ya me harta, tendré que hacer verdad a mi conducta Vean como lo vean, todos son una puta secta Dogmas cerrados en sí mismos Yo animo una mente a mimar, libre al vuelo Libertad en estos textos escritos con friarda ¿Quién te crees que se queda en tu cara con todo lo donado? La representación física de un Dios malvado Por algo el pobre sigue siendo el más buscado Llamas con gasoil en su cuerpo queman Acaban muertos, muertos bajo tierra santa En la que pasean anticristos del mal y canta La corona doblando el dolor en su corona de espina Resorra la campaña mañana alco en su sábana Los fieles escupen en sus mantos bajo los bancos De políticos con desfalco en infando talco Cerdos blancos, comemos goce el gran gordo puerco Se esconden bajo el sol de la luz Serios restriables en tu manzana con cruz Túnica, rostro pálido, frío álgido Su frío quema el polo sur, infecta e inyecta Misiones fueron vanas e inyecciones en actas Mandaron a corazones nobles de ideas exactas Héroes de un planeta que engañan, mienten y roban Espíritu con sentimiento los ahoga y se retracta Ardiendo sagrados escritos en sus manos Los lleva a la tumba, conlleva sigilo Tu estatal espera, la espera caerá en su era De poder negro mágico Sin pánico ante un hábito del mímico sácrito Con un legado de sangre y ley Yeah Get a mine el instrumental ADS punta al record El juego de los arcángeles Yeah De poder negro mágico En el libro de los arcángeles Exactamente El juego de los álgidos El juego de los álgidos La vista del mímico Gente, trá". Un podcast de los álgidos Tal vez nobles siquiera Esto sí es un podcast Nobles é un podcast Y va a las mismas Gracias por ver el video.